Hemos, hace muchos años, querido buscar una solución a un problema que tenemos frente a la torre que se encuentra ubicada como campanario de la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Hemos hablado con diversas entidades y organizaciones y no se ha logrado una atención adecuada porque esa torre puede colapsar en cualquier momento. Y por ese derecho y ese anhelo que tiene la Iglesia de defender la vida y proteger la vida, hemos hecho llamados, por ejemplo, a la misma acción comunal, a otras instancias, a otras autoridades para que tengan en cuenta esa responsabilidad y que eso puede colapsar, en cualquier momento podría colapsar porque eso ya es un autor muy mayor y nadie le ha hecho mantenimiento. Yo he tratado de hacer un mantenimiento en la base, pero eso requiere otro mantenimiento con la altura y demás. Entonces, hemos conciliado con alguien que se ofreció a desmontarla, pero sin ningún beneficio para la parruquia. La parruquia no se gana ningún peso ni nada, simplemente fue el convenio de que haya acuerdos, están la firma, están los seguros, porque eso sí las exigir, tienen que traerme todo eso para poder iniciar la obra y ellos trajeron eso y entonces la están desmontando para poder facilitar un poco la seguridad, el espacio, la limpieza y simplemente solucionar un problema que a nadie le duele porque nadie ha hecho ningún encargo.